La siguiente secuencia también de varios pasos enlazados, primero llevaría mi pie derecho atrás, preparo la cadera izquierda arriba y hago un acento hacia abajo, llevo la izquierda y hago otro con la derecha, ahora ando hacia detrás, un camello, dos camellos, y ahora hacia adelante, hago un acento hacia arriba piso, acento hacia arriba piso y vertical 8 y vertical 8 hacia abajo. Lo hacemos hacia el espejo.